Néstor Viñale Con las actuaciones de Oscar López Arias, Grava Paola, Lucho Cáceres, Karina Fordán, Annelise Friatler y Pedro Lortegui, esta obra promete muchas risas de principio a fin. Se presentará en el Teatro Larco y Miraflores desde este jueves 13 de marzo hasta el 5 de mayo, bajo la dirección de Giovanni Cixia. Bueno, el día de hoy estamos con Giovanni Cixia justo en el estreno de La Fiaca. Están volviendo a estrenar esta obra, ¿verdad? Es un reestreno después de dos años. Es una obra que se quedó con ganas de seguir haciendo porque venía mucha gente y teníamos que terminar la temporada. Entonces, el día que terminó hace dos años dijimos, en dos años nos encontramos aquí y la hacemos de nuevo. Y ya está, ya pasaron dos años, estamos aquí y mucha gente que no la vio, mucha gente que la quiere volver a ver, bienvenidos. Aquí estamos, en el Teatro Larco. Bueno, has escogido como Néstor a Oscar López Arias. ¿Por qué? Creo que está lo suficientemente loco como para ser ese personaje. Es un personaje que demanda mucha energía y mucha creatividad y mucha propuesta. Y Oscar es un actor así. Siempre me imaginaba a Oscar haciendo eso. Y él juega mucho. Hasta el día de ayer se le ocurren cosas nuevas y las incorpora. Eso es increíble. Después de dos años él sigue inventando cosas. No solo Oscar, todos los actores que están ahí son actores sumamente creativos y brillantes en escena. Entonces, para mí el elenco es perfecto. Estudios he estado viendo. Son impecables todos. Lucho Cáceres y Oscar son una dupla de locos, divertidísimas. La gente aplaude a mitad de las escenas. Es una fiesta. Es una fiesta de actores y de teatro. Hacer esta obra es un regalo. ¿Qué proyectos tienes para más adelante? Acá en el teatro quizá. Después de la fiaca viene la tiendita del horror. Es un musical, una comedia también. Voy a estar actuando yo. Vas a dirigir David Carrillo. Va a estar Sergio Baliani actuando conmigo. Riquitoso. Gisela Ponce de León. Es un musical. Va a ser una juerga también esto. Este año hay bastante fiesta aquí en el Teatro Larco. Por favor, vengan a ver la fiaca. Se la van a pasar muy bien. Estamos aquí en el Teatro Larco en Miraflores. Larco 1036. Estamos de jueves a lunes, a las 8 de la noche, los domingos a las 7. Pueden conseguir sus entradas en Teleticket. Y nos vemos aquí en la fiaca. Chao. Chao. Muchas gracias, Altamás. ¿Puedes dejar de vagar e ir a editar? ¡Te tengo que haga! Básicamente, eso es lo que te pasó a esta pregunta. Así que nada, para saber un poquito más de esto, podrías entrar a www.pd.v.com A nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Scroogeplast y otros eventos. Además, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Andayla. No, 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 no ¡Gracias!